...amenazarlos, que acabando voy a pasar con una alcancía a pedirles que cooperen. Esta rola va dedicada, toda la tocada va dedicada, pero esta rola principalmente para este carnal. Para este carnal y todos como él, que en vez de victimizarse, en vez de sufrir, actúan. A él lo amputaron. ¿Le ven cara de víctima? No, no es víctima. Se puso a organizarse. Puso a juntar dinero para su prótesis. Y el pedón no paró ahí. Se organizó para juntar prótesis para otras personas que pasaron lo mismo. No son víctimas. Decidieron tomar su destino en sus manos. Entonces cabrones acabando, voy a pedirles que cooperen. Su fundación se llama Paso Firme. Esta tocada y todas las siguientes de Carcucho voy a hacer lo mismo. Voy a pasar el sombrero con toda humildad, cabrones. Un peso, dos pesos, diez pesos, cincuenta, quinientos. Lo que quieran está perfecto. Lo que quieran a nosotros nos sirve. Algún día el destino da muchas vueltas y ustedes pueden necesitar el apoyo de alguien igual a ustedes. Yo creo que lo que él hace es la parte más luminosa del ser humano. Es actuar por un semejante. Vamos a actuar nosotros también por él. Para él, esto es Carcucho y esto se llama Tigres, Tiburones y Cocodriles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!